Hoy primo, vamos chinamos a la Bernarda ¿Dónde la Bernarda? Vámonos pues ¡Hala yay! ¡Hasta alejaste amorcito! ¿Qué vas a comer? ¡Nego, patita de sancho! ¡Pallito, calientito! ¡Te demostraré un trapecita y ron! El chinamo de la Bernarda se abre temprano, no sé por qué La gente corre enseguida Agarra su mesa y pide su ron La banda arranca con sus movidas Salsa, merengue y asa un cumbión Palo de mayo, rica, bachata Un suave bolero para gozar Vamos a seguir bailando En el chinamo de la Bernarda Vamos a seguir bailando A ver, comparto este rico son Vamos a seguir bailando En el chinamo de la Bernarda Vamos a seguir bailando A ver, comparto este rico son Servirme un arroz plata aquí A don Vicente Pónemela ya sabes La boquita de pájaro Gonzalita y chilito ¡A decirlo de la Bernarda! ¡A decirlo de la Bernarda! ¡A decirlo de la Bernarda! ¡A podré! Vamos a seguir bailando En el chinamo de la Bernarda Vamos a seguir bailando A ver, comparto este rico son Vamos a seguir bailando en el Chinamo de la Bernarda Vamos a seguir bailando para el compás de este rico son A bailar sabroso en el Chinamo de la Bernarda La Bernarda toma tequila, fuma tabaco, juega las cartas y asaltaron Es media bruja, baila pegado y tiene un ritmo muy sabroso Quiere tu sopa, patas de chancho, sopa y muñeca te voy a dar Toma el cangrejo, deja la sopa, yo sé que eso te gusta más Vamos a seguir bailando en el Chinamo de la Bernarda Vamos a seguir bailando para el compás de este rico son Vamos a seguir bailando en el Chinamo de la Bernarda Vamos a seguir bailando para el compás de este rico son Salen dos soñas, dos soñas por favor a la mesa cuatro Tengo tajadas están muy sabrosas, bien calientitas para probar Pero si quieres otra cosita, un buen maduro te puedo dar Me voy cantando, me voy bailando y la Bernarda viene detrás Se ve agitada y la factura seguramente me va a pasar Vamos a seguir bailando en el Chinamo de la Bernarda Vamos a seguir bailando para el compás de este rico son A ver papá, paga la factura